Juan Palomino nació en La Plata, hijo de madre argentina y padre peruano, vivió toda su infancia en Perú y más tarde después del colegio secundario regresó a la Argentina y, estudió en la Escuela de Teatro de La Plata. Trabajó en diversos oficios, en 1984 creo, conjuntamente con el doctor Adolfo Pérez, la licenciado Silvia Cardona y Polo Lofeudo, el primer grupo de teatro en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn del Partido de La Plata. A los 31 años hizo su debut en televisión con Alejandro Doria en Amores, Canal Telefe, 1992. Pertenece además al grupo musical Los Negros de Miércoles que toca música afroperuana y es un activista por la Unión Latinoamericana y la difusión de las culturas de los inmigrantes de países limítrofes.